Vamos al agua, de cabeza. Venga, tírale el torete, a ver. Va a morir en terrible sufrimiento. Vamos a ver el tío. Ahí va ando. Y ahora dice que quiere subir. Vamos a ver. Ya está en la orilla prácticamente. Ya ha llegado, ahora vamos a ver su suerte. ¡Metele, tíñón! Vamos a ver. Para arriba va con la moto. Tío, ya no estoy yo, ¿sabes? ¿Qué cabrón es tu monstruo, tío? Mira su bicicleta, ¿eh? Con el dedo mío. Con el dedo mío.